Hola a todos. Gracias, Andros, por tu charla. Y nosotros vamos a seguir disfrutando de otra charla con Mercedes Romero. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Mercedes. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué quieres estar aquí? Te presento un poquito para que así los que no te conozcan, que seguro que son pocos, pues Mercedes es desarrolladora especializada en WordPress y WooCommerce. Y hoy nos viene a explicar una charla que a veces tenemos ahí la duda de, ¿tiene algo de malo el reciclar el código? Esto de que parece como que yo reciclo, ¿no? Y que no acaba de gustar. Todo tuyo, Mercedes. Explícanos. Muy bien, pues es lo que tú dices, ¿no? Perdón. Que muchas veces reciclar el código, pues parece como que no somos capaces de completar el código, de hacer el código, pero realmente no tiene nada de malo. Y es lo que te digo, ¿no? Que estar reciclando para reutilizar, aparte de lo que se dice del medio ambiente, ¿no? No tiene en absoluto nada de malo. Y te voy a explicar lo que entiendo yo por reciclar. Es darle una segunda oportunidad a algo que no usas, también puede ser perfectamente, pues, algo que hiciste en ese momento, en algún momento, y lo quieres reutilizar, como en este caso, pues un cocidito, luego nos hacemos unas croquetas. O también algo que hizo alguien en algún momento y que tú lo adaptas a lo que tú necesitas, ¿ok? Pues muy bien. ¿Qué vamos a ver? ¿Por qué reutilizar el código? También vamos a ver cómo guardar el código para reutilizarlo, qué códigos deberíamos guardar, porque hay veces que, bueno, guardamos cosas que jamás vamos a utilizar. Eso lo explicaré en la siguiente diapositiva. Y dónde encontrar el código que podemos reutilizar o reciclar. Vale. Pues empezamos con lo siguiente. ¿Por qué? Es muy fácil. Nos va a ahorrar tiempo a la hora de programar. ¿Por qué? Porque si son cosas que hemos programado ya, ¿para qué vamos a volver a programarlo? ¿Vale? Nosotros hemos encontrado muchas veces que hacemos tareas repetitivas. Repetitivas me refiero a que si utilizamos un código que utilizamos en un sitio, luego en un sitio web me refiero, luego a lo mejor lo tenemos que reutilizar para otro sitio web y volvemos a crearlo de nuevo. No tiene sentido. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues reutilizarlo. Bueno, ahora os voy a contar, basado en mi experiencia, cómo guardar el código, ¿vale? Porque esto también tiene lo suyo. Yo llevo unos pocos años y allá por el 2005-2006, ¿vale? Guardaba los temas que desarrollaba en mi disco duro en una carpeta que se llamaba Desarrollos. ¿Vale? Esto es genial. Bueno, aún no me había lanzado al desarrollo de plugins, ¿no? Entonces, mi sitio se llamaba, mi carpetita en el disco duro se llamaba Temas. ¿Vale? Se veía algo como esto. ¿Vale? Ponían Desarrollos, Tema 1, Tema 2, Tema 3, lo que sea, ¿vale? Lo curioso de todo esto es que cuando tenía 3 era genial, porque sabía perfectamente que tenía que utilizar, dónde encontrarlo y qué hacer. Pero cuando ya tenía un montón, me tenía que acordar de en qué sitio había guardado ese código, ¿no? O en qué temas había desarrollado ese código. ¿Qué ocurre? Pues que, pues no. Tenía muchos temas exactamente, no me acordaba. Yo iba a buscar los archivos, carpetas, buscar, buscar, buscar. Y al final, de verdad, que era mejor casi hacerlo otra vez que ponerme a buscar entre medio de tantas carpetas. Y, por supuesto, no era nada rápido, ¿vale? Y va a la velocidad del caracol que veis en la pantalla. Luego lo siguiente, pues mira, del 2010 al 2015 tuvo una genial idea, ¿no? Que era simplemente guardarlos por los tipos de archivos, los tipos de desarrollos. Por ejemplo, si era un custom field, pues le ponía el custom field de qué se trataba. Si era, por ejemplo, aquí podéis ver un ejemplo de custom field de eventos, de una fecha. En este caso era la fecha de nacimiento, el ok, de usuario, un custom field de eventos, luego formularios, tasonomías personalizadas, en fin. Teníamos otra vez la misma, el mismo tema, ¿no? Que había demasiados archivos, demasiadas cosas, demasiados sitios donde buscar, ¿no? Y hay veces que decía, mira, no voy a perder el tiempo en buscarlo, simplemente voy y lo hago otra vez, ¿no? Y continuamos con lo mismo, ¿no? Mucha mezcla de tipo de archivo, estaban mezclados los plugins con los temas, en fin. Que era muy fácil caer en un diógenes digital y tener todo mezclado y lo guardo esto por si acaso de luego me es útil y, en fin, un lío. Pues entonces, ¿qué pasa? Pues que nada, que también tenía otra cosa. Es que como hacía el código y lo mejoraba, pues muchas veces era, tenía que mirar la fecha o ver cuántos ok tenía. Es decir, tasonomía en estos lugares, ok, luego hacía el ok, ok, porque había mejorado, y luego el ok, 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 porque no había mejorado más. Entonces, tenía que estar revisando cuántos ok tenía el archivo. Esto era un poco lioso. Y además que servía solo para mí, no lo podía compartir con otro compañero, porque tenía que explicar exactamente cómo había guardado yo todos esos elementos. Y, pues, en fin, bueno, y además eso, que tenía que mirar la fecha, la fecha que la guardé y todo eso. Lo mismo de antes, no era rápido, no era nada rápido. Seguía siguiendo a velocidad de caracol, ¿vale? No sabía de qué forma podía organizarme yo mi código para que me sirviera para diferentes cosas. ¿Qué utilizo ahora? Pues me hice mayor, todavía más. Así que lo que hice fue utilizar GitHub. GitHub, aparte de ser un control de versiones, que eso me hace que ese código lo pueda actualizar y lo pueda hacer mucho mejor, pues simplemente tenía ese control de versiones. Pero además descubrí una cosa, y esto fue mi compañero Víctor el que me lo dijo. Me dijo, ¿tú sabes que existe esto? El GIS de GitHub. Son como pequeños snippets que vas guardando, ¿vale? Con fragmentos de código y que está disponible para usar, por ejemplo, desde Visual Studio. ¿Qué ocurre? Que además está dentro de nuestro GitHub de equipo. Eso quiere decir que si una persona, uno de nuestros, de nuestro equipo de Moguomo, ve que hay un fallo o por lo que sea le hace una mejora, lo tiene ahí disponible. Y además hay versión, hay versiones infinitas dentro de GitHub, ¿vale? Esta es una vista que hice el otro día de todos los GIS que tenemos disponibles para utilizar en Visual Studio. Si os dais cuenta, hay muchísimas y más que tiran para abajo. ¿Esto qué hace? Pues que en un momento dado yo necesito un código para hacer una taxonomía, por ejemplo, que creo que es este, no me acuerdo. Bueno, el caso es que si yo necesito un código para hacer una taxonomía personalizada, no me tengo que calentar la cabeza en qué tema utilice eso o en qué plugin habría una taxonomía personalizada, sino que me voy aquí a este apartado de GIS que lo tengo visible desde el Visual Studio y ¿qué ocurre? Pues que lo tengo disponible y además si cojo el código y lo mejoro, o mis compañeros también me lo van a agradecer. Esto es una de las cosas por las que estamos utilizando esto. Otra cosa, ¿qué códigos debemos guardar? Esto es importante, por eso, por no caer en el diógenes digital de tener todo tipo de códigos guardados, ¿vale? En mi caso, que yo sobre todo desarrollo temas, pues los custom post-it, los custom fill, los custom transonomy, ¿vale? Porque eso va dentro de un plugin que va a ser parte del desarrollo del tema. Pero lo bueno de todo esto es que ese custom post-it igual lo tengo que hacer una sola vez y utilizarlo. Ese código me va a servir para varios sitios. Luego, lo que estábamos hablando antes, pues de lo que repetimos una y otra vez, por ejemplo, en el caso de la creación de menú, pues un código que va en el function de la creación de menú, y es que realmente con una sola vez que lo hagas, ya lo tienes. O sea, no necesitas nada más, a no ser que ese menú tenga algo especial, ¿no? Y claro, los códigos que sabemos que tarde o temprano vamos a usar, ¿eh? ¿Qué no deberíamos guardar? Esto es también importante. Los encargos puntuales. Si es, por ejemplo, un desarrollo de un plugin muy específico para un cliente que quiera algo específico o que el desarrollo sea muy, 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 muy para él y que no son muy personalizados, que son muy personalizados, perdón, realmente no deberíamos guardarlo porque eso tampoco nos va a servir para un futuro porque posiblemente no nos vuelvan a pedir eso nunca. Y también otra cosa que tenemos que hacer es no guardar los que tienen errores. O sea, eso que hacía yo, mi yo del pasado, guardando los códigos que ponían ok, 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 eso, pues no. Simplemente nos quedamos con el que realmente está funcionando. Otra cosa es que nos quedemos con un duplicado porque uno hace una cosa y otro hace otra cosa, ¿vale? Y sean similares, pero no. Y otra cosa, los que ya están obsoletos, ¿para qué los vamos a guardar? Entonces, la idea es, por ejemplo, yo tenía guardados códigos que no servían para PHP 7, a PHP 5. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que eso no tiene sentido que todavía guardemos esos códigos, ¿no? Entonces, más que nada es un sistema de organización que yo lo tengo basado en mi experiencia y que comparten conmigo otros compañeros también. Luego, ¿cómo mejorar el código que reutilizamos? Porque, claro, no solamente es guardar, sino también tenemos que mejorar. ¿Por qué mejorar? Porque está claro, ¿no? Nos va a ser mucho más útil un código que esté correctamente hecho que un código que esté a medias, ¿no? Y otra cosa muy curiosa es que hay que comentarlos. O sea, esto sirve para esto, otro, otro. Porque no tenemos capacidad suficiente para acordarnos de todo. Y el escribir, oye, esto lo utilicé para tal y cual en un comentario, en el código, tampoco pasa nada. Los comentarios están para eso. Bueno, esto es un ejemplo de algo que tuve que hacer como hace 2 o 3 años, no me acuerdo qué fue, que es ponerle que tuviera la compatibilidad de los custom post-time con Gutenberg, por ejemplo. Pues, claro, hace unos años, pues, Gutenberg no estaba tan arraigado como ahora. O sea, entonces, ¿qué ocurre? Pues, si no tenía esta línea de código, pues, y lo ibas a ver como en el editor clásico, no lo ibas a ver como Gutenberg, ¿no? Entonces, es algo que fuimos poniendo en cada uno tanto los custom post-time como los custom-time, ¿no? Y más nosotros, que hacemos sitios desde cero. O sea, nosotros tenemos que reciclar el código más que nadie. Por eso, precisamente, ¿no? Porque son códigos que hacemos desde el principio hasta el final. ¿Dónde encuentras códigos de otros para reutilizar o mejorar? Está claro, el código de WordPress es la Biblia. Es decir, aquí vas a tener todos los códigos que necesitas. Ojo, que no siempre te van a servir porque a lo mejor tú necesitas un desarrollo puntual. Eso va a pasar con los demás sitios que voy a explicar aquí. ¿Por qué? Porque necesitas una función específica, pues, realmente no, no, a lo mejor no la vas a tener ahí. Pero sí que te va a guiar por dónde tienes que ir para conseguirla. Lo mismo pasa con los foros de WordPress. Hay muchísimas preguntas que se responden ahí en los foros de WordPress. Antes de preguntar, mira, a ver si esa pregunta ya está respondida, por favor. Porque muchas veces se repiten muchísimo las preguntas, ¿vale? Luego, también, en Start Exchange de WordPress, hay también, porque es muy específico de WordPress, entonces hay muchas cositas que también te pueden guiar. Ojo, guiar, no resolverte el problema que tienes. Igual que Start Overflow, aunque parece que Start Overflow es el demonio, realmente ayuda. Y eso es lo que es, una ayuda. Digamos que tú vas a coger códigos que luego no te van a ser útiles o sí, pero enfocándolo de otra manera. Es decir, es como una guía. O sea, esta persona resolvió ese problema de esta forma, pues lo que tienes que hacer es ver de qué forma lo puedes resolver tú siguiendo ese camino u otro. ¿Vale? Y nada más. Muchas gracias y estamos en contacto. No sé si habrá alguna preguntilla por ahí. Hola, Mercedes. Hoy, qué charla más interesante. Ah, sí, bueno, muchas gracias. Porque yo no soy muy de desarrollo y esto de reutilizar me encanta, ¿sabes? ¿A que sí? Es ideal. Pues sí que tenemos algunas preguntas, Mercedes. Mira, te digo la primera. Sería, ¿cómo reutilizar o reciclar un código que encuentras, por ejemplo, en Stack Overflow que has hablado o en otros foros de desarrollo? Pues, como he dicho antes, muchas veces estos sitios, estos foros te dan idea de cómo puedes resolver un problema, pero realmente el problema lo tiene que resolver el desarrollador. Es muy difícil que un código que copie en Stack Overflow y lo apliques a lo tuyo te va a funcionar. Si te funciona, ole, pero normalmente en un, yo diría que en un 99% no te va a funcionar. ¿Por qué? Porque es algo que se resolvió en ese momento para un problema concreto. Entonces, lo que sí te puede guiar, que eso a mí me ha dado, por ejemplo, aunque parezca que los desarrolladores no somos creativos, somos muy creativos para resolver el problema. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que nos vemos a lo mejor en una tesitura de decir, ¿cómo resuelvo esto? A ver, tal, igual. Y muchas veces viendo código de otro dices, anda, pero si yo aplico esto igual, oye, que no lo haces idéntico, pero sí que te ayuda, ¿no? Te sirve, te sirve de inspiración, ¿no? Igual que a lo mejor los diseñadores ven diseños de otro, le sirve de inspiración. Pues los códigos parecen, para mí es lo mismo, ¿no? Me sirve de inspiración para ver si consigo resolver mi problema, que es muy concreto a lo mejor. El copiar y pegar no me sirve, ¿no? Hay que adaptarlo luego a cada proyecto. Exactamente. Es que es así. Si piensa que en Star Wars Flow va a conseguir el código que le va a resolver el problema, yo le digo que, vamos, en un 99% no lo va a hacer. Muy bien. Pues tenemos una pregunta más que nos dice Roberto. Dice, ¿qué código recuerdas haberte alegrado más haber podido reutilizar? ¿Qué código? ¿Recuerdas? Jolín, que son tantos que me he alegrado reutilizar. Esos momentos difíciles. Son muchos años desarrollando, entonces... Sí, ¿no? Esos momentos difíciles que dices, no, no, no me va a salir y de goble por rato y dices, ah, ha llegado. Pues sí, muchas veces te voy a decir que no delante del ordenador. A lo mejor, no sé, paseando, he dicho yo, anda, y veces que me he despertado y he dicho, anda, pero si esto lo he hecho yo antes. ¿Sabes? Que estaba durmiendo y he dicho, anda, pero si esto lo he hecho yo antes. Increíble, pero es que es real, ¿no? Muchas veces funcionan estas neuronas en el sueño, ¿no? Y de repente resolvimos eso. Pero sí que es verdad que hay veces que he encontrado códigos antiguos que he dicho yo, yo creo que esto lo he hecho yo antes, ¿no? Y entonces, pues, la verdad que sí que hay veces que te alegras muchísimo, pero en concreto uno no me acuerdo. Bueno, muy bien. Seguro que hay muchísimos. Tenemos otra pregunta más. Y dice, ¿hablas de códex de WordPress como la Biblia de WordPress? Sí. ¿Realmente todo lo que necesitas para hacer un sitio de WordPress desde cero se encuentra ahí? Pues sí, sí, sí. Eso te digo yo que sí. Yo he aprendido muchísimo del códex de WordPress. Ten en cuenta que es la documentación oficial de WordPress. Entonces, si vas a desarrollar WordPress, tienes que saber el códex. Es decir, tienes que saber esa documentación que es la que te va a hacer realizar el desarrollo. A mí eso de aprenderse otras documentaciones y no aprenderse el códex me parece algo difícil. Porque si ya WordPress te está dando, ¿cómo tienes que hacer las funciones? ¿Cómo tienes que hacer los pubs? ¿Cómo tienes que hacer los actios? Vamos a ver. ¿Está ahí? O sea, te puedes hacer un sitio desde cero de WordPress. Y lo mismo te digo de WooCommerce. También tiene su documentación. Entonces, no quieras inventar la rueda. Ya está inventada. Entonces, vamos a ver. Si ellos te están diciendo cuál es el camino que tienes que seguir, no utilices otro framework o no utilices otras capas que pones por encima de WordPress para al final tener que hacer el desarrollo en WordPress. O sea, es algo que no lo veo lógico, ¿no? Cuando hay otros frameworks que hacen otras cosas, que tienen sus propias funciones o actions. Pero realmente, yo creo que lo que tienes que aprenderte de verdad es el... Tienes que aprender WordPress. Y WordPress, el códex, es la biblia de WordPress. Pues, los que no somos desarrolladores, estas cosas lo valoramos muchísimo. A ver, muchas gracias. Sí, porque además es muy complicado, ¿no? O sea, hay otras profesiones, como a lo mejor lo mío, que te puede gustar más, te puede gustar menos, pero no llegas a tener que tener un nivel tan alto de ver esa pantalla en negro y que haya algo letras y números y digas, ¿esto qué es, no? Ceros y unos. Como decía, yo nada más que veo ahí que están viendo ceros y unos. Pues, más o menos, ¿no? Sí, yo entiendo que para alguien que no está dentro de la profesión de desarrollo, pues, el ver una pantalla en negro con muchos simbolitos, numeritos y letras que no saben lo que quieren decir, sea un poco complicado, ¿no? Pero muchas veces, pues eso, cada uno tiene lo suyo. Yo veo el Photoshop y me voy. Bueno, ahí es donde está lo de cada uno, porque en estos casos, cuando estamos hablando que estamos empezando y empiezas a generar, el tener esa base, como estás hablando de esas bibliotecas, te puede servir, ¿no? Ya no solo para dar esas ideas, cuando ya estás desarrollado y ya sabes de qué va, sino cuando estás empezando que dices, he estudiado la teoría, sé que tengo que poner cosas, sé lo que tengo que poner, pero no sé exactamente por dónde el qué, ¿no? Y a lo mejor un inicio te hace seguir comenzando, ¿no? Exactamente, y además tiene muchísimas funciones muy básicas. El código de WordPress empiezas a, por ejemplo, a crear un menú, a crear un, no sé, un bucle, ¿vale? Que eso es muy, muy básico y eso te lo está dando el código, ¿vale? El código sí que te digo yo que lo que pilles de ahí te va a funcionar, ¿vale? Muy bien, Mercedes, pues, ahora Mercedes pasa a la sala de Zoom. Si tenéis más preguntas podéis pasaros a Zoom y allí le podéis hacer todo lo que queráis que ella asegura que os explica un montón de cosas y os dará seguro más recursos y más enlaces. Muchísimas gracias, Mercedes, por estar con nosotros. Un placer estar con vosotros. Muchas gracias. Adiós. Chao.